¿Qué tal? Bueno, vieron de a poquito, hay como un reflejo de sol, ahora en menos viento estamos en la terraza del enjoy, porque, sí, estamos un poco, ahora el pelo está quieto, por lo menos puedo hablar, mejor, más cómoda. Y si hay algo, vieron que en Punta del Este nos cae un alfiler, está llenísimo, hay, bueno, turistas de todos lados han llegado a veranear por acá. Y si hay algo esencial en Punta del Este son las fiestas, la vida nocturna, el entretenimiento y la música, y nos acompaña un especialista en todo este mundo de las fiestas, que es el DJ Meme Buque, que no está recién llegado a Punta del Este, ya estuviste pasando música en una fiesta, ¿verdad? Antes de Año Nuevo, y pusiste en tus redes sociales que es como volver a tu casa, porque hace tiempo que no estabas viniendo. Sí, exactamente, bueno, puso música, buenos días a todos, puso música el 29 acá en el enjoy, en Ovo, y el 31 para recibir a Anio, como siempre, en Pixel, y dos fiestones, y volver a Uruguay, y volver en temporada, sobre todo a Anio, el año pasado con los protocolos COVID y demás, no había abierto Ovo, y la primera, última fecha del año, y la primera acá en Punta del Este, fue el 29 acá en Ovo, y fue volver de vuelta, fue volver a mi casa, no sé, mucha magia que tiene como ese teatro, y la gente explotada, y volver a conectar, y la verdad que es muy lindo, muy, muy lindo. ¿Pero cómo está marcada la música que se baila este verano? ¿Hay mucho trap? ¿Qué es lo fundamental hoy en día? Yo pongo un poco todo siempre, históricamente puse un poquito de todo, y pongo entre música electrónica comercial, reggaetón o cachengue, como lo quieras ver, y hoy dentro del reggaetón y cachengue hay cumbia, trap, hay RKT, hay un montón de géneros dentro de la misma cumbia, entonces está bueno porque le das picos, y tiene muy distintos golpes, muy distintos BPM entre uno y otro, entonces te genera movimiento dentro de la noche que está buenísimo, está bueno. ¿Hay alguna canción que ya te haya marcado que decís, pa, con esta la gente se vuelve loca? Y bueno, un poco seguimos modo mundial, viste, en Argentina, el otro día, de hecho, sí, del hecho del otro día la puse en la Pixel, que hay un montón de Uruguay y de Argentina, y hasta Brasileros, iguales, pero todo, puse la de la mosca, yo la tengo sin vocal, la pongo con base nomás y que la gente cante. Y el otro día fue un furor, fue una, no sé, no sé cuántas personas eran, todos saltando, cantando y demás, y como que eso fue lo último. El otro día justo hablaba en una nota y decía eso, que el tema mundial y todas las canciones mundiales no han hecho que haya un tema de verano, viste, que se ha salido recientemente, como en otros años sí, viste. ¿Está marcado por el fútbol? No, no, viene marcado, sí, viene marcado del mundial y viene marcado, me parece que desde eso no ha permitido que haya, ahora, recién ahora están saliendo cosas nuevas, pero sí, no hay un tema que diga, es el tema del verano. Ustedes campeones del mundo, los argentinos que van por la vida ahora como con el pecho inflado, ¿cómo se siente? Contanos, ¿cómo es la sensación? Vos estuviste en la final, estuviste allá también, trabajaste en Doha, impresionante. O sea, fuiste a ver los partidos, a vivirlo como hincha, pero también a trabajar. Fui invitado por una marca de cerveza que me llevó y, bueno, y en realidad cuando Argentina perdió el primer partido, pedí ir antes y volverme después de la final, pasar lo que pasara, creía mucho en esta selección, o sea, hace rato, la verdad que nos representa muy bien en todo y tenía ganas de ir y me fui. Y me fui solo y estuve y ahí empecé a, encima empecé a laburar, tuve varias fiestas, y de vuelta a fiestas donde iba mucho argentino, mucho sudamericano, uruguayo, brasileño, donde se armaba como nuestro mundito y estaba muy, muy bueno, muy bueno, explotaron. Y la verdad que no sé si es que, inflado con el pecho, o sea, que me parece que fue una, y lo sentía así, el otro día justo lo hablábamos unos amigos uruguayos, que fue como un, desmovía que cada uno quedó afuera, digamos, Uruguay quedó afuera, y los uruguayos acá hinchaban por los argentinos, y se sentía, y se resentía, y viceversa, yo fui a ver Uruguay-Portubal, fui a ver Uruguay-Portubal y hinchaba por la Celeste, o sea, a mí particularmente, aparte, yo hace años que vengo y adoro Uruguay, que es como mi segunda casa, entonces, hacía como fuerza, pero también noté eso que, hasta brasileños que te decían que querían que gane, con todo esto de que se armó, de que Europa y Sudamérica, y como esa puja, terminó mucho tiempo, mucha gente poniéndose a la costa de Argentina por mes, y por un montón de cosas, y fue como un mundial distinto, estuvo realmente bueno, se vio como esa cofradía, esa conhermandad, ¿viste? Es lindo que todavía, además, que se sienta ahora en las pistas de baile, también este tema, me parece como un fenómeno increíble. Imagínate que yo estuve allá, viví todo eso y demás, poner acá y de repente ver que todo el mundo lo baila, lo que fuera, así que, sí, se te eriza la piel, se es armado. ¿Cómo hacen, vos, con tu pareja, Mary del Cerro, ella es actriz, modelo, dos hijas, tienen, bueno, ¿suman un poco de veraneo, descanso, al trabajo que tienen acá en Punta del Este? Siempre vamos como complementándonos, en el año, por ahí, Mary estuvo mucho más al palo, e hizo obras de teatro, y tenía un montón de horarios distintos a los míos, y yo por ahí me acompañaba a más de las chicas, y acá venimos, y en verano, generalmente, ella me acompaña a mí en las giras, el año pasado no pudo, porque estaba con teatro, y en la anterior estaba con Masterchef, así que había dos años que yo vengo girando solo, pero esto cuando giramos juntos es mágico, porque ella está como con las chicas, yo trato de los días que no laburo, y estar acá bien temprano a hacer playa, a hacer disfrutar, la verdad que somos unos privilegiados, el laburo y donde laburamos y demás, yo en Punta del Este no me puedo quejar, hago fechas, y al día siguiente estoy en esta playa divina, o catarreciendo el sol en la mansa, una cosa mágica, o sea, cualquiera diría que le gustaría hacer eso, y encima lo puedo combinar con familia, y con lo que más me gusta, que familia, amigos, y la verdad que nos complementamos muy bien, y Meri, cuando yo me laburo de noche, se levanta a la mañana, se van a las chicas por ahí a la playa, cosa que no me han incluido en el hotel, y al revés, bórdan de dormir de una siesta, que no me quedo bonita esa hora, la verdad que está bueno. Sí, pues, son tremendo equipos. Sí, tremendo equipos, hace ya casi 12 años. Y vos, ¿te dedicabas primero? O sea, arrancaste en el mundo profesional como diseñador gráfico, es muy linda tu historia de cómo descubrís esta vocación de DJ, fue pasando música con tus amigos. Sí. Vos seas el encargado de pasar música en los encuentros de amigos. Sí, 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 yo, o sea, exactamente, soy diseñador gráfico, laburé en una agencia de publicidad, nada que ver con esto, y siempre me gustó la música, y era el típico, tenía el iPod o el iPhone o lo que fuera, con la lista de los temas ordenados por carpetas, por año. Entonces, de repente, en un preboliche, una previa o lo que fuera, ponía el iPod y me quedaba al lado del parlante, y claro, explotaba, porque tenía ni idea de cuáles eran los hits del momento, o lo que sonaba y que arrapaba. Y, bueno, así empecé, entre previa y amigos, o sea, que un día un casamiento de un amigo en Tandil, él dijo que era, nada, era especial, digamos, o sea, no sé, que no era bueno, y el tipo venía de todo, y todo variado, no sé, que no bailaba ni los grandes, ni los chicos, ni nada, y los novios vienen y me dicen, che, por favor, arrancá con esto vos, hacés lo que hacés, no, le digo, con el teléfono tenés silencio, o sea, entre que ponés un tema de otro no se puede. Me dice, no, 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 por favor, se me cae el casamiento, dale, empezaron una banda de amigos, no sé qué, no sé qué, y terminé poniendo música con el casamiento, desde las dos de la mañana, con el teléfono, el casamiento explotó, todo buenísimo, y a partir de ahí empezaron, che, mi cumpleaños, hice mi casamiento, che, mi cumpleaños, no, pará, nada que ver, nada que ver, nada que ver, y al décimo llamado dije, para acá, hay una beta. Y ahí arraqué, empecé produciendo fiestas, armando fiestas, alquilaba un lugar, en ese momento jugaba al rugby, estaba jugando al rugby en primera, y tenía muchos amigos, entonces empecé a contactar, a contactar amigos de cada uno de los clubes, y ellos se invitaban a la fiesta, entonces empecé a armar una fiesta super masiva, 3.000, 4.000 personas, en los mejores boliches de Buenos Aires, y hice 8 fiestas así, y bueno, ahí empezaron a contactarme, como di jockey, digamos, porque no solo era por lo que ponían música, sino por toda la gente que me seguía en las fiestas, entonces empecé a armarse toda una movida, después vinieron los festivales, vinieron We Color, vino La Vox, vinieron los festivales gigantes, donde había 10.000 personas, en el Bigolor, en el Pódromo del Ciro, 20.000 personas, entonces ya no solo era, viste, las fiestas, sino que de repente era un montón de gente, y las redes, y ves la foto de una cabina, y 20.000 personas abajo, entonces, y 20.000 personas que iban y se divertían, y decían, che, boludo, qué bueno la pasé, y empezaban como a seguirte, y ahí empezó a armarse un mundo, y pensé que esas 20.000 personas que iban, subían una foto, lo que fuera, y cada uno tiene mínimo, 500 seguidores, el mínimo, ponele, y empieza a hacer una rueda, y ese amplifica para 500, y de repente, le explotaron las redes, y empezó a crecer, a crecer, a crecer, empezamos a viajar afuera, a viajar a Uruguay, Uruguay, el primer año que hice, viajé a Uruguay, hice la box, que era el primer año que la box hacía, en una fiesta de Uruguaya, que empezaba a meter a Argentinos, y explotó, y ahí empecé a laburar en Uruguay, en Montevideo, bueno, la pedrera, todo lo que te contaba, y la verdad que a mí Uruguay, siempre me recibió a mí, a mi familia, con un cariño, y un amor, sinónimo de fiesta, sos vos, pará, y no te intimida pasar música, para 20 mil personas, cuando vos ves esa cantidad de gente, y deben ser como 20 mil gustos distintos, también, no sé, y vos, de repente con la variedad, lográs llegarles a todo, olvídate, el nervio lo sigo teniendo hoy, cada vez que en frente a una cabina, está el nervio de, che, cómo va a funcionar, cómo va a responder la gente, y demás, después empieza a pasar, y es mágico, vos pensás que, vos, tener el control de repente, de poner un tema, y que la gente, se alegre, 20 mil personas alegrando, se saltando, es, es increíble, y más si lo mantenés sobre una, sobre una obra, y que la gente, cuando termine, dice, qué bien la pasé, y qué bueno la, o sea, estás brindando música, alegría, y un momento de diversión, donde la gente se despoja de todo, y va a disfrutar y divertirse, viste, la verdad que es, es lindo, y salís, y salís, ahí se salís, con el pecho, se ven así, inflada, decís, qué buena noche, qué lindo lo acabo de vivir, o sea, la energía que te, y nosotros, no sé, de los que están abajo en la pista, entonces, ver los que se divierten, es, es el mimo, digamos, una buena noche, es increíble. Todo además lo que estás describiendo, me parece que ahora volvió con todo, a punta del este, porque, digamos que el verano pasado, todavía había mucha incertidumbre, había muchas cancelaciones, sin, 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 hubo, donde vas a estar ahora, el 3 de enero, no estaba funcionando como boliche, el verano pasado, ahora sí a pleno, vas a estar el 3, ¿no?, que es una fiesta con los Totora. Exactamente, el 3, una fiesta con los Totora, son mis amigos, están estilos girando por Europa. ¿Qué divertidos que son? Una masa, una masa, bueno, a todo hit la rompen los músicos del carajo, así que nada, re bien, estoy muy ansioso con la fecha del 3, recién terminé la del 31, pero ya estoy como queriendo llegar al 3, que me parece que, oh, la Fatora, estando yo de vuelta después de ellos, es una cosa linda, y me parece que va a ser un fiestón mal. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, muchas ganas de ir, gracias, me ve, un gusto hablar contigo. Lo mismo, Camila, la verdad que gracias a todos, la verdad que como aprovecho para amplificar, gracias a Uruguay, porque siempre tratan de primera, es una alegría inmensa cada vez que vengo, cada verano, cada durante el año también, así que siempre a disposición para lo que dicen. Y ahora con gotitas nos tenemos que despedir, me están cayendo gotitas de estas lloviznas raras, garúas.